Hola a todos en este vídeo les voy a enseñar cómo grabar y guardar cualquier imagen que puedan encontrar en google o yahoo o cualquier cosa que estén viendo en su iphone pueden utilizar ese como fondo o para mandar un email o sin instampar algún proyecto cualquier cosa bueno vamos a entrar simplemente a safari primeramente dentro de safari ya puse buscar carros puse cars dentro de ahí nos va a dar todas estas imágenes entonces como pueden ver algunos de estos tal vez se trataron ya sostener su dedo encima y simplemente no les da la opción de realmente copiar la imagen o guardar la imagen a su iphone es porque tenemos que abrirle entonces simplemente tienen que dar clic encima vamos a toparle la imagen hasta que nos da esas dos opciones copiar y la primera opción que es salvar la imagen entonces tenemos guardar la imagen o save image entonces ya ponemos save image ya que pusimos save image simplemente si queremos digamos ponerlo para nuestro fondo ya nuestro wallpaper simplemente vamos acá vamos acá y aquí está el carro que acabe de bajar si es que queremos utilizar para cualquier cosa no importa ya está dentro de sus fotos está guardado y puedes mandar por email o pueden utilizar para cualquier documento que estén creando a una resolución realmente depende de qué imágenes están grabando y la calidad de la imagen una vez más de lo que está en google o yahoo que estén bajándose bueno si tienen cualquier problema o comentario me pueden escribir acá abajo en la parte de comentarios y no se olviden suscribirse y poner like una vez más esto aplica para ipads entonces si tienen un ipad es lo mismo si tienen un iphone 6 6 plus o un 3 gs es de la misma forma de guardar cualquier imagen bueno eso es todo y gracias por ver